Pronto amanecerá, empiezan los reflejos Una luz en la ciudad, recuerda viejos tiempos Porque este es mi lugar, esta la canción Que mueres si no estás cerca de mi voz Hay caminos por seguir, empieza un largo viaje en días Y el oxígeno que está, se mira azul bajito Porque este es mi lugar, esta la canción Que mueres si no estás cerca de mi voz Porque hay un alma que va, descontrola el sol Porque es un alma solitaria, que ríe cada día Y que duela cuando estás Con los días por venir, empieza el futuro sobre ti Y el oxígeno que está, se mira azul bajito Porque este es mi lugar, esta la canción Que mueres si no estás cerca de mi voz Porque hay un alma que va, descontrola el sol Porque es un alma solitaria, que ríe cada día Y que duela cuando estás Y que duela cuando estás ¡Suscríbete! ¡Nos vemos!